Música Hola muy buenas chicos y chicas, al habla Chivikei y aquí seguimos en Kingdom Hearts Birth by Sleep Nuestro siguiente mundo es el Coliseo del Olimpo, creo que ya muchos conocéis este mundo Y como no podía ser de otra manera, pues ya nos reciben con una batalla Hay que ver lo joven que está el Fortachong Bueno Fortachong, ahora más bien es un tirillas Pues venga, vamos allá a realizar nuestro trabajo, a acabar con todos los nescientes Por ahí ya estoy viendo uno que no me gusta nada, el gordito No le podéis atacar de frente chicos, tenéis que atacarle por la espalda o bien con magias, ¿vale? Bueno pues vamos allá, una carga eléctrica Adiós gordito, ha durado bien poco Eliminamos a los pequeños nescientes Estos sin ningún problema, son los más débiles de todos Wow, empiezan a salir más Pero bueno, ya tenemos el pulso galvánico Para que lo veáis, que lo hemos conseguido recientemente en espacio profundo Y nada pues, creo que no está siendo ningún problema enfrentarse a estos enemigos Si tuviéramos un imán plus plus, ahora mismo nos vendría de perla La verdad, pero bueno, no pasa nada Tendremos que eliminarlos a la vieja usanta Uno menos Wow, wow, que es esto Quien me ha disparado, fueron ellos, ¿verdad? De lanzar los escudos No me lo esperaba, eh Los lanzan ahí como si fuera un boomerang Bueno pues nada, eliminados Hemos activado quiebra rocas a buenas horas Ya no nos sirve de nada, solo queda este Pues ya hemos acabado con todos Y ahora vamos a hablar con Erk Que me parece a mi que tiene que entrenar todavía mucho, eh Porque está hecho un debilucho Un día, voy a ganarlos todos y seré un verdadero héroe Erk, ¿dónde estás? En frente y centro, ahora mismo Nos atacamos más de 1000 laps Uh oh, tengo que ir El Coliseum está justo atrás Espero que te vayas a ver a luchar alguna vez Una competición Hmm, debería saber cuánto fuerte realmente soy Así que una competición, ¿verdad? Hmm, suena muy interesante Es cierto que podríamos probar nuestra fuerza Pues yo creo que vamos a ir a participar, chicos A ver, si echamos un vistazo rápido por aquí Veréis que no hay ningún cofre, ni pegatinas, ni nada Así que nos vamos directamente al Coliseo Anda, mirad aquí nos encontramos nada más entrar Ah, Dios mío, una persona después de la otra Es como quien es quien de los desastres de Capilón aquí Todo lo que necesito es un guerrero Un guerrero muy difícil para darse a Zeus Un saludo de su propia medicina Espere, escuro, poderoso, poderoso Sí Es perfecto Esto es todo ¿Qué triste es esto? ¿No? Hmm, me preocupa de verlo All that power going to waste Who are you? Name is Hades, Lord of the Dead, God of the Underworld, yadda yadda, how you doing Hey, let me guess, you're trying to put the kibosh on the darkness inside you Am I right? Of course I'm right Well, anyway, bad idea Wait, what? Okay, stay with me Darkness is inside everybody Nothing to be ashamed of You play nice with it And darkness will be your best friend But if you go and get all self-conscious and refuse to face it The darkness will run over you like a debutante at a toga sale And then where are you Nowhere Now me, I look at you And I see potential That's right, kid You got the potential to conquer the darkness inside you And I'll even give you some pointers I mean, believe me If anybody knows conquering, I know conquering Well, let's hear it then How do I conquer the darkness? Easy You sign up for the games I know, I know Please, Lord Hades, the games But hey, you would be surprised What you can learn in the heat of battle And don't worry I'll be right there to guide you every step of the way I'm kind of what you'd call an expert In the art of darkness Oh, decide fast This is a limited time offer Es, es, es de personas muy ingenuas O sea, es que este terror se deja engañar muy fácilmente En fin, bueno chicos Hemos conseguido tres cofres Una pegatina Y nos queda un cofre más Que está aquí dentro Y con eso Ya deberíamos de tener el 100% del mundo Si, os lo digo muy en serio En el coliseo hay muy poquitos cofres Creo que en total son cuatro Y una pegatina Venga, vamos a participar entonces en la competición Luego echaremos un vistazo a los informes ¿Cuándo vas a decirme cómo conquistar la oscuridad? ¡Vamos a tu chariote! No creería la burocracia de todas estas cosas ¿Name? Terra A poco tierra, pero bien Ahora ¿Horga y peso? ¿Qué es esto? ¿El dios favorito? Vamos, Hades Ahí, baboom Easy peasy I sense that you're already starting to get all warm and fuzzy With that darkness inside you It's sweet, really And hey, by the time you win the final match here You'll have figured out how to conquer it for good And don't worry Anything goes wrong I'll make it all go away Service with a smile I got it Comienza el torneo y debéis saber que tenemos un tiempo limitado para cada una de las rondas O sea que mucho cuidadito porque si termina el tiempo pues perderéis Pero vamos, yo creo que hay tiempo de sobra, os lo aseguro Venga, primera ronda superada y como veis nos han sobrado 22 segundos Seguimos Seguimos, en esta tenemos 15 segunditos Si utilizáis comandos Esto va rapidísimo Fijaos Listo Y encima el cero absoluto ha subido de nivel 30 segunditos para matar a 3 cofres Que por cierto, sueltan un montón de platines Nos queda uno más Listo 23 segundos que nos sobran Es que da mucho tiempo para Vale, este tipo vamos a utilizar una lluvia piromasmas Y deberíamos de eliminarlo Venga, continuamos 15 segunditos para derrotar a esas botas Con un electro masmas Adiós todas Y encima activamos pulso galvánico Venga, continuamos chicos Aquí como tenemos muchísimo tiempo Básicamente 40 segundos Pues nos lanzamos al ataque Y con esto, pues suficiente No hace falta ni utilizar comandos Ni nada especial Nos queda uno Que está aquí Y nada, un par de ataques Si me deja darle Perfecto Ya dio 23 segundos que nos sobran Estamos ya en la ronda 7 Uf, 3 gorditos Vale, vale Esto puede ser un problema Toma lluvia piromasmasmas Uno menos Lanzamos ahí un hielo más más Y un electro más más Y algo Todos fuera Y es que las magias son muy efectivas Contra esos enemigos Vale, esta ronda es muy fácil Solo que tenéis que tener un poquito de cuidado Con los relojes de arena Como veis Porque se teletransportan Y si os ponen al lado Sin que os deis cuenta Pero vamos Es muy muy fácil Ya está Estamos ya en la ronda 9 Imagino que serán 10 ¿No? Lanzamos ahí un electro más más Atacamos Y con eso ya Suficiente Porque además las plantas Una vez que te acercas a ellas Pues ya no te atacan a distancia Como mucho Te atacan físicamente Y te producen confusión Pero vamos Tampoco es un estado que moleste demasiado Ronda 10 Aquí nada Esto es muy fácil Simplemente lanzaros al ataque Si utilizáis la carga O incluso el tiro tercero Para que pueda atacar A varios enemigos a la vez Como por ejemplo La salva ígnea Pues será muy fácil Con esto completamos el torneo Conseguimos un aumento de bit máxima Y el impulso sónico Combina impulso con impulso sónico Para llegar más lejos Pulsa cuadrado Para impulsarte otra vez Tras un impulso Puedes equiparlo también Bajo impulso aéreo E impulso gélido El impulso gélido No lo tenemos Pero vamos Es muy fácil de crear Vale, tan solo necesitáis sintetizar Creo que un impulso Con el hielo más más Recordad equiparlo cuanto antes Vale chicos Para que vaya subiendo de nivel Y ahora hablamos con Hades Para participar ya en la final Eso sí Si necesitáis recuperaros Tocaré el punto de luz Venga, vamos allá Ok, esto no es lo que tenía en mente Pero sí, puedo improvisar Time para plan beta Perdón me Coming through I'm gonna miss my match Hello Plan beta Hey, kid Huh? Over here Come here Once I've conquered the darkness in my heart I'll never have to fear it again I'll never have to fear it again Fijaos Madre mía Es que Esto está demasiado O sea Se han pasado Se han pasado Con el poder del tiro Sentero Siempre lo digo Y siempre lo diré Bueno Ya ha logrado dar un espalazo No está mal No está mal Bueno Ha sido muy fácil Pero no todo termina aquí No podía ser tan fácil Chicos Stop it The match is over He was a pushover before What's gotten into him? It's not me What? I'm not doing this He's being controlled Man, so what do you think? You like my new super warrior? See, right here This is the power of darkness Could have been yours Still could If you open up to it Hades You were just playing me The darkness Will never have me Help me You've gotta Set my heart free La cosa se complica Ahora el guerrero misterioso Está controlado por Hades Y el poder de la oscuridad Y creedme Se vuelve bastante más peligroso Recomiendo que comencéis Con el tiro certero ¿Vale? Porque le vais a quitar Más o menos Pues la vida de antes No es que le haya aumentado La defensa Ni mucho menos Y ahora Si podéis encajarle Alguna carga Pues con eso Deberíais de terminar con él Antes de que os llegue Ni a tocar Si queréis hacer un combate Un poquito más justo Pues deberíais de bloquear Sus ataques Y esas cosas Pero vamos Que esto es más raro No lo así Ox I get it It looks like I bet On their own dark horse That kid doesn't Have what it takes To handle darkness ¿Puedes hacer esto? Sí, sí. Estoy finalmente libre. ¿Dónde está...? Él está desaparecido. Man, ¿cómo puedo dejar un hombre como él me controló? No, nunca lo haré. Gracias. Um... Terra. Gracias, Terra. I'm Zack. Sí, definitivamente. Terra, eres exactamente lo que pensaba que un héroe sería. No la forma que te miras. Hay algo más sobre ti. Bueno, no soy un héroe. Confía en mí. ¿Estás broma? Escucha esas lloruras, hombre. No tienes que decidir si eres un héroe o no. Ellos lo hacen. Y ellos ya han hecho su mente. Si te gustan o no, eres su héroe. Y mí, también. Es muy malo. Realmente quería luchar a ti fair and square. Quizás algún día, Zack. Pues nada, chicos. Otro mundo completado. Este ha sido realmente cortito. Conseguimos el nexo de con Zack y además la llave espada galón de héroe, que es capaz de infligir aún más daños al asestar golpes letales. Una llave espada bastante potente. En esta ocasión no vamos a entrar en los informes, porque como ya os dije, solo había cuatro cofres, que es muy difícil de no verlos, y una pegatina. Por lo tanto, no creo que haga falta. Así que nos despedimos. Como siempre, espero que os esté gustando mucho la guía, que os resulte muy útil. Os agradecería un me gusta. Suscribiros al canal para más contenido. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, gentecilla. Chao.